Santa María de la Paz Pues señora abogada nuestra, todos esperamos de tu bondad Santa María de la Paz Que se cede una vez la violencia y a nuestra patria llegue la paz Dale a Colombia tu protección, te lo pedimos con devoción Dale a Colombia tu protección, te lo pedimos con devoción Y que la paz con la que soñamos Le llegue pronto a nuestra nación Y que la paz con la que soñamos Le llegue pronto a nuestra nación Te lo pedimos de corazón Escucha madre nuestra oración Dale a Colombia tu bendición Te lo pedimos de corazón Santa María de la Paz Danos tu paz a los colombianos y dan una solidaridad Santa María de la Paz Que podamos todos abrazarnos con el afecto más fraternal Santa María de la Paz Vuelve a nosotros esos dos ojos llenos de compasión y piedad Santa María de la Paz Haz que la paz nos llegue del cielo como un regalo que tú nos das Dale a Colombia tu protección, te lo pedimos con devoción Dale a Colombia tu protección, te lo pedimos con devoción Y que la paz con la que soñamos Le llegue pronto a nuestra nación Y que la paz con la que soñamos Le llegue pronto a nuestra nación Te lo pedimos de corazón Escucha madre nuestra oración Dale a Colombia tu bendición Te lo pedimos de corazón Te lo pedimos de corazón Dale a Colombia tu bendición Escucha madre nuestra oración Te lo pedimos de corazón